Tenemos más porque tenemos con nosotros a una campeona, una mujer que es un ejemplo de superación tremenda. Nuestra atleta, digo nuestra porque nos representa, Jocelyn Camargo. A Jocelyn Camargo va a venir la primera medalla dorada para Bolivia, está para Jocelyn Camargo, está hecha de oro, está en este suramericano atletismo Jocelyn Camargo. Jocelyn Camargo es la conocida atleta de los pies descalzos que registró nueve récords nacionales, nació en La Paz un 21 de julio de 1996. La historia de vida de esta gran deportista comenzó desde los 16 años, quien ya trabajaba desde esa edad, pues hacía muchas cosas, para subsistir y enfrentarse a los obstáculos que le ponía la vida. Como por ejemplo, recolectar botellas plásticas, fue niñera, vendía en tiendas y le alcanzaba el tiempo para ayudar a su mamá, y asimismo seguía con sus estudios. Pero lo que no dejó de hacer desde ese tiempo hasta hoy, fue entrenar como atleta. La competidora comenzó corriendo descalza mientras realizaba otro deporte, pese al frío que hacía en La Paz. Dice que se sentía más cómoda así, sintiendo la tierra en las plantas de sus pies. Cuando empezó a correr profesionalmente, dejó de competir descalza. Ella dice que con ese dinero que ganó con sus competencias, pudo comprarse sus primeras zapatillas, que fueron a medio uso. Ella cuenta que mientras jugaba fútbol en el colegio, su profesor de educación física, la animó a concursar en los juegos deportivos estudiantiles plurinacionales, pero en otro deporte, el atletismo. Ahí logró sus primeras medallas y empezó su camino, pero esta vez en el mundo profesional. Pasó por todas las categorías, desde las juveniles hasta las de mayores, en la que compite en este momento. Para Jocelyn, el dinero era su principal problema. Ella cuenta que es muy complicado conseguir zapatillas para competir porque asegura que tiene que tener tecnología avanzada y ayuden a la mejor técnica de su profesión. Tiene nueve récords nacionales, algo que no todos los atletas pueden presumir. Es la mejor de Bolivia en competencias de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 5 mil kilómetros, 10 mil metros planos, 2 mil metros con obstáculos, 3 mil metros planos en pista cubierta y kilómetro vertical. Nuestra atleta ahora es la cara de una de las más importantes marcas de tecnología en el mundo, siendo esto ya una vitrina para la deportista boliviana en el deporte internacional. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yo feliz, Amargo! ¡Bravo! Está con nosotros esta noche, Capísima. Genial. Qué lindo verte, conocerte además y que la gente sepa. A ella le dicen, la atleta de los pies descalzos, muchas veces decían, no tienes dinero para los zapatitos, pero no era por eso, ¿no? Tú siempre te has acostumbrado a correr, a jugar con los pies descalzos. Para ti era mucho más cómodo. Esto es solamente como un pequeño apuntito. Primeramente, muy buenas noches, un gusto de estar con ustedes en el programa. Como bien mencionabas, a un principio de mi carrera deportiva del atletismo, empecé a correr descalza, era más por comodidad, porque yo me sentía libre, me sentía cómoda y me invitaron a participar y empecé poco a poco a tomarlo más profesionalmente. Hoy soy atleta de élite a nivel profesional y actualmente con nuevos récords nacionales y bueno, un gusto de estar acá. Gracias, Jocelyn. Y nos sentimos muy orgullosos como bolivianos por todo el trabajo que has realizado. Las medallas que nos ha traído, por favor, vean que son muchísimas durante todos estos años. Una de las que tú más valoras es la que traes precisamente puesta, ¿no? Bueno, explícanos un poco acerca de este galardón. Sí, esta es la medalla más sobresaliente que tengo de los Juegos Sudesur, Cochabamba, que se hizo en nuestro país, en bronce. Fue una fase muy complicada para mí. No teníamos pista de tartán para poder entrenar, tampoco los materiales. Económicamente no estaba bien tampoco. Mi entrenador, César Condarco, a quien lo agradezco, con el que estoy trabajando más de seis años, venía hasta mi casa para poder venir a hacerme entrenar. Entrenábamos con ligas, con palos, no teníamos las zapatillas adecuadas. Y, bueno, cuando entré a participación, muchos no contaban tal vez conmigo con una medalla para el país. Recién estaba apareciendo Jocelyn Camargo a nivel nacional e internacional. Y, bueno, ¿no? El resultado salió satisfactorio y posteriormente a ello aprendí a romper barreras. Y siempre representa de la mejor manera, ¿no? El país dentro y fuera de acá. Leíste justo al pie, leíste representar al país. Contame, ¿qué tipo de ayuda o apoyo has recibido? Lastimosamente ha sido muy complicado acá en el país. Muchos conocen que he tenido que hacer para el Mundial de Belgrado, para el iberoamericano que fui a España. Tuve que hacer una subasta de mis cosas, de mi deportivo, de mis zapatillas. El apoyo hace mucha falta para los deportistas, no solamente en el atletismo, sino en diferentes disciplinas. Siempre voy escuchando noticias de mis compañeros que tienen falta, esa falta de necesidad para poder viajar, para poder tanto la indumentaria. No solamente nosotros gastamos en ellos, sino tenemos fisioterapia. Los zapatillas hay que cambiar mensualmente porque acumulamos 300 kilómetros, semanal, mensual. Y para nosotros es complicado. Ha sido muchos obstáculos que me ha tocado pasar en el camino. Pero siempre digo, ¿no? Dios siempre recompensa el sacrificio cuando uno hace el principio. Y por eso estás donde estás, porque has sabido saltar esos obstáculos. La alimentación es carísima, los suplementos son carísimos. Si hay una pregunta que yo detesto hacer, y me acuerdo cuando me la hacían, cuando uno iba a presentar mi banda, mi música. Y de qué vives, qué más haces, asumiendo que no se puede vivir del arte, que no se puede vivir del deporte, que no se puede ser lo que uno ha nacido para ser en esta vida. Yo creo que has nacido para ser una ganadora, lo veo en tus ojos, creo que eres una ganadora. Y me encantaría que nunca nadie más te haga esa pregunta. ¿Y qué más haces que vivas de tu deporte? ¿Qué necesitamos para que tú puedas cumplir este sueño? Para que seas una boliviana que vive de su talento, que vive de su deporte. Necesitamos más apoyo, necesitamos más respaldo de las empresas públicas, privadas, que nos den ese empujón. Siempre lo voy a recalcar. Bolivia tiene mucho talento, tiene mucho diamante en bruto que necesita ser pulido. Necesita ser muy apoyado. Hay muchos deportes, campeones mundiales. Nos ha costado salir y a veces tenemos el apoyo de afuera muchas veces que de nuestro propio país, de nuestras propias empresas que deberían respaldarnos. Y siempre invito a todas las empresas a que puedan apoyarnos, a todos los deportistas. Somos muchos. Cuando salimos afuera no solamente llevamos el nombre de la persona que sale a representar, llevamos el nombre de Bolivia, es rojo, amarillo y verde. Y siempre estamos dando los mejores resultados. Ahora, hablando del sacrificio que tú haces, enseguida van a ver ustedes algo fantástico que ella ha hecho porque la han escogido. Veremos qué empresa te ha escogido porque te hemos visto no solamente como modelo, como actriz también, poniendo todo tu empeño. Hablando de los sacrificios que tú haces, mi amor, porque yo sé que un atleta tiene que estar constantemente en entrenamiento, sábados, domingos. No puede beber, no puede fumar, no sé si tendrás pareja, no sé si tienes tiempo para la pareja porque no creo que sea una hora solamente de entrenamiento. ¿Le puedes contar eso al país para que sepan, los papás también para que sepan, si su hijo quiere ser atleta, escuche lo que es este esfuerzo de un atleta de primera? Yo tuve que hacer mucho sacrificio, me vine de mi municipio a vivir en la ciudad del Alto, tuve que dejar a mi familia, a mi mamá. Yo vivo sola actualmente, tengo que trabajar, estudiar y entrenar al mismo tiempo para poder lograr mi objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos. Yo quiero llegar a los Juegos Olímpicos, Tokio se me quedó muy poco por la falta de participación, que no pude salir a muchos países a competir. Pero ahora estoy más cerca y sé que lo voy a lograr. A fin de año voy a buscar la marca mínima para los Juegos Olímpicos en maratón y sé que lo voy a lograr. Lo vas a lograr con ese emprendimiento, pero por supuesto. Claro que sí. Bueno, pero como decías, Miriam, tenemos una buena noticia. Vamos a mostrarles las siguientes imágenes porque Jocelyn ha sido escogida por una marca internacional para poder realizar este comercial. Una vez que ustedes lo vean, ya van a identificar de qué marca. A ver qué es. Vamos. Bueno, ahí ya está enseguida. Estaremos mostrando a ellos un poquito a mayor detalle esta publicidad que realmente ha sido rodada en Chile. Nos contaba Jocelyn. Yo solía preguntar, ¿dónde es eso? ¿El desierto? Claro. El desierto de Atacama. Sí, miren, por favor. Y cómo te contactaron, Jocelyn, esta marca internacional, cómo vio todo el trabajo que tú vienes realizando. ¿Qué marca es, chicos? ¿Podemos decir el nombre de la marca, por favor? Sí, que lo diga. Porque estamos hablando de la reportista. Digamos, la marca. ¿Qué marca es? Sí, dilo, Jocelyn. Una marca reconocida a nivel mundial en Zapol, entonces. ¿De la manzanita? De la manzanita. ¡Guau! Muy bien. ¡Guau! Lo hemos entendido muy bien. Sí. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Qué te dijeron? ¿Tú eres la indicada para que hagas esto? ¿Te ofrecemos esto? Fue algo muy emocionante para mí porque me llegó como regalo de cumpleaños, días antes a mi cumpleaños, me mandaron, me contactaron mediante mis redes sociales, mi página, el correo electrónico y me dijeron que a un principio que eran muchos deportistas que tal vez podían escogerme y me pidieron algunas pruebas, hicimos en vivo. ¿Me estás hablando recién, en julio? Sí. ¿En serio? O sea, está fresquito esto. ¡Guau! ¡Guau! Salido del horno. Sí. Me parece increíble. ¿Y entre cuántas le dijeron? ¿Entre cuántas le dijeron? Me dijeron que habían postulado más de 10 deportistas. ¿Y de todas? Y de todas ellas me dijeron, un principio te vas a quedar con el 30, 50 y yo al principio decía, bueno... Como la película del papá de las Williams, ¿no? Una consultita, perdón. Nunca acepté la primera oferta. ¿Ya está en YouTube? Ya está. Entonces, si lo pueden buscar de YouTube, ahí vamos a tener el audio propio seguramente. Si lo buscamos de YouTube. Por favor. Impresionante. Estoy impresionado, de verdad. Creo que es la primera vez que una deportista boliviana está representando a una marca de tan alto prestigio internacional. De verdad. Eres un orgullo para Bolivia. O sea, y es la protagonista. Impresionante. Y aparte con un esfuerzo de producción, yo les digo, un spot que tranquilamente por lo bajo costó 200, 250 mil dólares. Impresionante, realmente. Impresionante. Y ojalá que este sea el primer logro publicitario que tengas y no el último. Que la sigas rompiendo porque este apoyo que te va a dar esta empresa es muy necesario para que vos sigas creciendo, para que tengas ese entrenamiento que tú requieres. Porque es entrenamiento de alta competición, no es un entrenamiento cualquiera que se puede realizar en un gimnasio cualquiera. Tú necesitas un entrenamiento muy riguroso para poder estar en competencias internacionales, ¿no es cierto? Es muy cierto, a un principio a mí me dijeron que estaba postulando para una marca tecnológica deportiva. A un principio era muy reservado el nombre. Hasta que me mandaron los pasajes, me fui, estuve más de dos semanas fuera del país. También me dieron el permiso de poder entrenar. La verdad, me trataron muy bien desde el momento que llegué allá. Se preocuparon bastante y bueno, me dieron el visto bueno que iba a ser la modelo, ¿no? De la marca y al momento de firmar el contrato, ahí me enteré de la marca y la verdad no la creí al principio. Era un sueño. Que no hubiera sido que hace tiempo me hubieran preguntado, Jocelyn, ¿piensas grabar alguna vez algún lanzamiento con esta marca? Jamás me hubiera pasado por la mente y la verdad, siempre lo voy a decir, Dios recompensa todo el sacrificio que haces. Ahora sí, perdón Miriam, vamos a intentar ahora sí con audio desde el principio, si lo pueden poner, porque de verdad que me parece fantástico. Costó, véanlo. Cada explorador tiene una lista para llevar de equipo. Y herramientas esenciales para ir a lo desconocido. Hemos puesto algunas herramientas en tu muñeca cuando hemos podido. Y como consecuencia tenemos el Apple Watch Ultra. Empujando a las fronteras para que tú también puedas hacer lo mismo, dice. Y está explicando un poco de las características de este reloj, que lo vamos a ver enseguida como lo está diciendo nuestra queridísima Jocelyn Camargo. A lo desconocido necesitas una batería que dure días, para muchos días, para este challenge. Bueno, y explica que tiene un GPS, ¿no es cierto? Y distintas cosas. Impresionante. A ver, contame Jocelyn, antes de terminar la entrevista, me imagino que estuviste rodando esto un par de días. ¿Cuántos días estuviste? Estábamos más de dos semanas. ¿Cuánto? Más de dos semanas. Dos semanas para la publicidad. ¿Y la temperatura, cómo estaba? ¿Cómo te sentías tú? Yo me sentía feliz porque estaba haciendo lo que a mí me gusta. Eso. Estaba a correr, porque había un momento de que la grabación me dijeron correr y yo me pasé corriendo más allá y me vinieron a parar porque no las había escuchado. Ya estás en Bolivia. Y en algún momento me quisiste hacerlo descalza porque, como tú dijiste, aprendiste así y es parte de lo que te gusta, ¿no? El entrenamiento con los pies descalzos. Exactamente. Y, bueno, ¿no? Totalmente agradecida por el apoyo también de toda la gente que siempre me está respaldando en todas las competencias. Hay algunas empresas que están confiando en mí, ya sea con productos, auspicio de gimnasio y, entre otros, ropa, por ejemplo, IAM, que es una marca boliviana que me está haciendo los uniformes de competencia. A la mayoría que he ido le agradezco mucho al señor Nachito. A todos los que siempre están apoyándome en cada competencia, siempre están pendientes de lo que yo hago. Felicidades, un aplauso, ¿puede ser para ella? Gracias. Uno mil aplausos. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Genial. Muchas gracias.